El día de hoy sábado 10 de febrero de este año 2024 se estará realizando el partido entre el equipo de Central Córdoba versus Armiento que corresponde a la jornada número 4 de la Copa de la Liga Argentina así que este partido será transmitido a partir de las 9 y 30 de la noche en el país de Argentina y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y este partido se estará realizando en el estadio Alfredo Terrera y será transmitido en el país de Argentina a través de ESPN Premium como también Televisión Abierta por ESPN 2 como también Televisión Pública de Argentina y en los demás países de Centroamérica y Sudamérica como también el este de Estados Unidos lo podrán ver a través de las suscripciones de Fanatees, Alpha Play y en la plataforma de streaming de Star Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos la próxima hasta luego, chao Gracias por ver el video